Hola, buenas tardes. Vamos a empezar de nuevo un webinar arrancando con el mes de abril de nuestro calendario Whatsapp in Tech. Para los que no me conozcáis, soy Ana Trisca, gerente de Marketing y Comunicación de AT Sistemas. Como decía, iniciamos este mes de abril con la siguiente temática relacionada con la monitorización de aplicaciones en producción. Vamos a hablar de cómo monitorizar y optimizar a través de una única solución de Application Performance Management o APM, el rendimiento del 100% de las aplicaciones de un negocio. Es decir, desde todos los aspectos que intervienen en su funcionamiento. Ciencia de usuario, llamadas a sistemas externos, lógica de aplicación, etc. Os contaremos, por tanto, qué es una solución de APM, primeramente, y seguidamente miraremos más en detalle una de las soluciones más competitivas del mercado, AppDynamics. Y esto lo haremos a través de una demostración práctica de monitorización de una arquitectura compleja, donde podréis constatar los beneficios que aporta AppDynamics. Es importante saber que colaboramos estrechamente con el fabricante de esta solución, del que somos partner certificado en España, y que nos aporta un factor muy diferencial en nuestra propuesta de valor, como AT Sistemas, para la gestión de aplicaciones en producción. Como siempre, en este webinar, como en los anteriores, si os surgen preguntas a lo largo de la presentación, podéis enviarlas online, a través de la funcionalidad Preguntas, y responderemos a ellos en los 15-20 minutos finales que tenemos siempre dedicados para ello. Pues sin más, os voy a presentar a nuestra ponente de hoy, Eva María Pérez, responsable de nuestra oficina técnica en AT Sistemas. Eva está certificada por AppDynamics a nivel preventa y técnico, con lo cual, bienvenido, Eva. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, buenas tardes. Como os ha comentado Ana, yo os voy a contar un poquito cómo mejorar el rendimiento de las aplicaciones en producción. Para ello, vamos a utilizar un APM como AppDynamics, que nos va a ayudar a tomar métricas sobre el comportamiento de nuestra aplicación, identificando posibles puntos de fallo. A lo largo de este webinar, vamos a definir qué es un APM, y veremos qué características debe cumplir cualquier herramienta para poder encuadrarse dentro de este tipo de soluciones. Seguidamente, veremos una aplicación monitorizada mediante AppDynamics. Eiremos recorriendo las principales características que le hace el líder en el mercado, haciendo hincapié, sobre todo, en la funcionalidad y su capacidad para el travel shooting, es decir, solución de errores en entornos productivos. Por último, como ha comentado Ana, pasaremos a las conclusiones y a las preguntas, bueno, y a resolver las preguntas que se han podido surgir a lo largo del webinar. La principal pregunta que nos surge es, ¿qué es un APM? Bueno, pues, un APM, la definición de APM, Application Performance Management, es básicamente una herramienta para la monitorización y gestión del rendimiento y disponibilidad de las aplicaciones. O sea, esta definición no nos indica, por ejemplo, el tema del entorno, ¿de acuerdo? Es para cualquier, estamos hablando de cualquier entorno, pero nosotros en particular vamos a ir hacia entornos productivos. Sus principales funciones son detectar y diagnosticar problemas de rendimiento en aplicaciones complejas para mantener el nivel de servicio esperado. ¿Y esperado por quién? Bueno, pues, por cualquier usuario, servicio o aplicación externa que haga uso de nuestra aplicación. Entonces, en los últimos años el mercado de los APM ha crecido bastante, apareciendo nuevas soluciones. ¿Y por qué? ¿Por qué ha sucedido esto? Bueno, pues, porque principalmente hoy en día todo negocio está gestionado por aplicaciones, es decir, cómo contratamos las vacaciones, cómo y dónde compramos. Todos nuestros movimientos bancarios. Es decir, el rendimiento de estas aplicaciones es crítico para el negocio. Por ejemplo, si en el último minuto un cliente intenta comprar un billete de una agencia de viajes y la aplicación está caída, lo va a intentar en otra agencia. Y esto provoca no solo la pérdida de la oportunidad de venta para esa agencia de viajes, sino lo que es más importante y, pues, más problemático es la pérdida de la confianza de ese usuario hacia esa aplicación. Por no hablar de lo que va a suceder cuando tú estás realizando una operación bancaria y no se puede finalizar. Es decir, la frustración que genera el hecho de no poder disponer de tu dinero cuando lo estás necesitando. A este hecho se suma la creciente complejidad de las aplicaciones. Es decir, hace años las aplicaciones eran relativamente sencillas. Aplicaciones líneas en tres capas, modelo de vista controlador. Aquí tenemos un ejemplo de, bueno, pues, un servidor web Apache, un servidor de aplicaciones, un J-Boss y luego una persistencia en una base de datos horario. Pero poco a poco la complejidad de las aplicaciones ha ido creciendo. Nos encontramos con arquitecturas orientadas a microservicios, aparece la introducción de SOA, desarrollos ágiles, donde, bueno, pues, pueden aparecer nuevos sistemas en las distintas interacciones de desarrollo. Y monitorizar todo esto y encontrar el punto de fallo puede resultar muy complejo. Por todo ello surgen los APMs. Entonces, ¿qué es lo que debe cumplir un APM? ¿Cuáles son sus características principales? Bueno, la principal característica, por ejemplo, está el descubrimiento de la topología de la aplicación. Es decir, basándose en cómo es ejecutada una llamada a la aplicación, debe ser capaz de decidir y detectar los nodos por los que pasa, desde que entra a la aplicación hasta que devuelve la respuesta al usuario. Y lo que debe detectar también, y es muy importante, es la tipología de dichos nodos. Esto lo que permite es la generación de un mapa de sistemas con la globalidad de nuestra aplicación, incluyendo servidores de aplicaciones, servidores web, bases de datos, colas, cachés, llamadas a sistemas externos, puede ser un servidor de correo, servicios web, etc. ¿Y cómo se obtiene todo esto? ¿Cómo es capaz de descubrir la topología? Bueno, pues todo esto se realiza a través de la capacidad para correlacionar transacciones. ¿Qué significa esto? Bueno, pues lo que significa es que, dada una llamada determinada a nuestro sistema, debe ser capaz de identificar el flujo de ejecución para esa petición en particular. Eso es lo que nosotros denominamos una business transaction. Es una llamada a nuestro sistema que, bueno, que ha respondido a lo largo de nuestra aplicación. Es decir, no solo nos sirve con poder trazar un mapa de sistemas de nuestra aplicación, sino que lo que necesitamos saber es cuáles son las rutas existentes en dicho mapa. Es decir, necesitamos identificar las transacciones o business transaction de principio a fin. Luego también un APM debe ser capaz de monitorizar el código, de instrumentalizar el código de la aplicación, el código del gran parte de backend. ¿De acuerdo? No solo nos sirve con medir los tiempos de respuesta de una determinada pieza de aplicación, sino que debemos poder llegar a identificar el punto exacto del código donde sucedió el problema. Con esta información, el tiempo de detección de fallos disminuye drásticamente al poder, al tener la capacidad de ir directamente al origen del fallo. Un APM también debe ser capaz de medir la experiencia del usuario. Es decir, normalmente los usuarios de una aplicación cualifican su experiencia como la aplicación va bien, la aplicación va lenta, va muy lenta, pero realmente, ¿qué quiere decir con que la aplicación va lenta? ¿Qué quiere decir cuando el usuario le dice que la aplicación va bien? Debemos poder cuantificar de manera objetiva estos criterios. Es por eso que se deben medir los tiempos de respuesta desde que el usuario solicita el acceso a una página con su navegador hasta que se le sirve el contenido completo. Entonces, la transferencia de usuario interviene en tanto los tiempos de carga del navegador, estamos hablando de descarga de estáticos, el DOM, el tiempo hasta el first line, por ejemplo, o también tenemos en cuenta los tiempos de red o los tiempos de backend. De esta manera, ante la percepción de un usuario de hoy la aplicación va lenta, somos capaces de determinar si hay diferencia respecto al comportamiento de otros días y en ese caso, si lo hay, tenemos la capacidad para decidir en cuál de los puntos que he comentado antes es donde está fallando. Es decir, está en tu browser, está en la parte de la red, que ese día en particular va mejor o va peor, o es en la parte de backend, donde a lo mejor se ha subido una nueva versión y entonces, por eso, se está teniendo problemas. Otras características debe ser la recolección de métricas hardware de las distintas máquinas por las que pasa una transacción. Por ejemplo, estamos hablando de uso de memoria, disco, red, velocidad de escritura, lectura. Todo esto afecta positivamente o negativamente, o sea, el dimensionamiento de la máquina afecta positivamente o negativamente al rendimiento de una aplicación. También debe ser capaz de monitorizar el estado de las bases de datos que conforman la arquitectura. En una de las transparencias que hemos visto anteriormente, bueno, pues se podía ver que las bases de datos podían ser muy heterogéneas. No es como antes que teníamos una única base de datos, digamos, donde toda nuestra aplicación volcaba los datos, necesitábamos únicamente hablar con un DBA, pero en las arquitecturas complejas estamos hablando de muchas bases de datos, diferentes tecnologías y muchos expertos. Entonces, si tenemos la posibilidad de tener un interfaz único que nos ofrezca de una manera bonificada métricas sobre sesiones, objetos de base de datos, ejecución de queries, etc., independientemente de la base de datos que esté por debajo, nos va a facilitar muchísimo el trabajo. Y llegamos al punto de qué hacemos con toda esta información. O sea, todos estos datos pueden ser apagullantes. Así que, una de las principales características de la APM es que debe facilitar la comprensión de los datos. De nada nos sirve tener millones de datos si no lo somos capaces de interpretarlos. Debe ser capaz de permitirnos el análisis de la información que está recogiendo para poder cuantificarlo. ¿Y qué queremos cuantificar? Bueno, pues podemos querer desde monetizar el impacto de la caída, a ver el porcentaje de mejora en tiempos de... ante la... ante nueva releases, en tiempos de ejecución, o sea, de resolución de fallos, dimensionamientos de máquinas. Una APM es capaz de proporcionarnos gráficas y rasgos que nos facilitarán la tarea de análisis y, por tanto, toda esta toma de decisiones. Y luego, por último, ¿a qué tipo de usuarios está orientado el manejo o la utilización de una APM? Bueno, pues primero debemos hablar de la pata de desarrollo y de la pata de operaciones. Hay que tener en cuenta que, como parte del proceso de desarrollo, los desarrolladores deberían utilizar la misma aplicación que utiliza la agente de operaciones para poder medir cómo ha ido la release. Es decir, si se ha subido una nueva versión y la agente de sistemas dice que ha ido peor, necesitamos ver de una manera unificada dónde ha ido peor. ¿De acuerdo? Además, se pueden automatizar las ejecuciones de acciones para la resolución de fallos puntuales, por ejemplo, a detectar un fallo de espacio en disco, bueno, pues se pueden ejecutar ciertos scripts de limpieza, etc. Por otra parte, tenemos a los usuarios de soporte, que deben poder tener una herramienta que les permita, de manera muy fácil e intuitiva, encontrar problemas en un momento dado y sin ser expertos en la materia. Normalmente, por cada gran organización, digamos que existe una línea de soporte que da cobertura a muchas aplicaciones. Y no todos tienen que ser porque ser expertos en la materia, en cada una de las aplicaciones. Si se les da una herramienta con un interfaz unificado, se les facilita el trabajo de poder encontrar los fallos. Y a través de compartir, digamos, esta información, una vez que encuentran el fallo, pueden compartir esta información con los diferentes equipos de desarrollo, sistemas, DBAs, etc. No tienen por qué saber cómo solucionarlo, simplemente tienen que saber cómo encontrarlo. Es decir, proporcionamos, volvemos a lo mismo, una herramienta única que facilita la comunicación entre los equipos. Y por último, los usuarios de negocio deben poder acceder a los datos extraídos de una monitorización. En base a eso, se pueden llegar a estrategias de negocio, por ejemplo, fidelización de clientes, o estrategias de desarrollo, o estrategias de infraestructura. Y dicho esto, vamos a pasar, vamos a aterrizar todos estos conceptos viendo una demo de monitorización mediante AppDynamics. Antes de la demo, voy a contaros las principales características de AppDynamics. AppDynamics ahora mismo es líder en el sector de las herramientas de APR. Su arquitectura está basada, su arquitectura de monitorización está basada, principalmente en agentes, que monitorizan el código en los distintos modos de la aplicación, y por otro lado, un controlador, que es la pieza central. El controlador es el encargado de recibir y centralizar toda la información que le llega de los agentes. Él es el que se encarga de correlacionar las transacciones y componer una visión unificada. El controlador ofrece un interfaz web, bueno, pues para poder ser accedido a todo lo que habíamos comentado. Por otra parte, entre sus principales características está la posibilidad de instalación, tanto en SaaS, en el SaaS público que tiene AppDynamics, como en un cloud privado, o por ejemplo, en pre-mais, en las instalaciones del cliente, o parte híbrida, es decir, cierta parte de la infraestructura en las instalaciones del cliente, y otros elementos en SaaS, en cloud. Y luego, por otra parte, lo que es muy importante es que con AppDynamics se monitoriza el 100% de las transacciones, vaya bien o vaya mal, se monitoriza el 100% de las transacciones, y todo ello se consigue con menos del 2% de vergen en producción. Es decir, el rendimiento de nuestras aplicaciones no se va a ver perjudicado por el hecho de que tengamos un APN funcionando, por el hecho de que tengamos AppDynamics funcionando. Bueno, ya vamos a pasar al entorno de demo. A ver. Bueno, vamos a acceder. La versión que os estamos mostrando es la versión 4.2 de AppDynamics, ¿vale? Bueno, aquí como estaba ya logada, ya me he ido directamente a la home, no me ha pedido usuario y pago. Bueno, aquí lo que vemos es la entrada, vemos todo lo que se está monitorizando. Es decir, aquí vemos que hay cuatro aplicaciones monitorizadas, vemos la parte de experiencia de usuario, vemos qué bases de datos están reportando información, aquí tenemos la parte de Analytics, y bueno, aquí tema de Dashboard, por ejemplo, o de informes. Es decir, cuando nosotros instalamos un agente en cada uno de los nodos, prácticamente sin hacer nada, esta es la información que ya automáticamente se nos compone. ¿De acuerdo? Si nos metemos en una aplicación, por ejemplo, en la de e-commerce, bueno, vamos a ir aquí a Applications, y aquí igual, volvemos a tener un resumen de las aplicaciones que están siendo monitorizadas. Veis que tenemos un resumen por cada aplicación, que son, en este caso, tiempos de respuesta, número de llamadas, número de llamadas por minuto, y este es el dato, uno de los datos más importantes, es el porcentaje de error. Y todo esto, toda esta información que tenemos aquí, está englobado dentro del marco temporal de los últimos 15 minutos. Nosotros lo podemos extender y podemos estar hablando de que queremos ver métricas y estadísticas desde hace un año. ¿De acuerdo? Vamos a ampliar a una hora. Bueno, veis que ha cambiado un poquito la foto. Nos vamos a meter dentro de la aplicación de e-commerce. Automáticamente aparece este mapa. Este mapa es lo que os comentaba antes, que es el descubrimiento de la topología. Simplemente por haber instalado, en este caso, cinco agentes de aplicación, se ha descubierto todo esto. ¿De acuerdo? Se ha autodescubierto todo esto. Bueno, cada uno de estos agentes, lo que ha hecho ha sido ir reportando al controlador toda la información que le ha ido llegando. Entonces, todo lo que ha pasado a través de ellos, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de que ha interceptado comunicaciones contra una base de datos, en este caso MySQL, aquí contra una base de datos Oracle, etc. Si vamos navegando a lo largo de los nodos, vemos cuál es la interacción entre ellos. En este caso, vemos que la invocación a la aplicación ha sido desde la capa web y a partir de ahí, bueno, pues se ha ido intercomunicándose con el resto de sistemas hasta llegar, por ejemplo, a este punto donde se ve que tiene comunicación, este nodo que es un poquito más grande. Veis que esto es una aplicación, ¿vale? Pero digamos que se escapa de nuestra aplicación. Estoy hablando mucho del tema de aplicación. Una aplicación dentro de AppDynamics es una agrupación lógica de nodos y de tiers, base de datos, etc., que quieres que sean monitorizados y visionados juntos. ¿De acuerdo? No es un concepto de aplicación propio de lo que tú despliegas a un servidor, etc. Es un concepto de monitorización. ¿De acuerdo? Bueno, como hemos comentado antes, la unidad mínima, o sea, la unidad de monitorización es una Business Transaction. Aquí, por ejemplo, en este panel, bueno, pues tenemos, por ejemplo, Top Business Transaction, que son las Business Transaction más puntos de entrada a nuestra aplicación, bueno, pues por tiempo de respuesta, por carga, errores, etc. Y aquí lo vamos a ver más en detalle. Estas son las Business Transaction que se han detectado automáticamente. ¿De acuerdo? Nosotros no hemos tenido que hacer aquí nada. Bueno, en este caso, el único que se ha hecho es realizar una pequeña configuración para cambiar el nombre, porque automáticamente te lo detecta. Y digamos que en un tema de una página, bueno, pues lo que te hace es que coge los dos primeros segmentos de la URL. Pero esto es lo que automáticamente te lo detecta, nada más instalar los agentes e iniciar la navegación, lógicamente. Entonces, bueno, aquí podemos ver que se descubre el nombre de la Business Transaction, tiempos de respuesta, medios, y estamos hablando lo mismo en el rango temporal de hace una hora, tiempos de respuesta, número de llamadas por minuto, errores por minuto, porcentaje de errores. Entonces, bueno, esta parte, que es la más interesante, es, aquí tiene que ver con la percepción del usuario, ¿vale? Por ejemplo, estamos hablando de aquí, es una manera de categorizar. Es decir, aquí estamos hablando de Slow Transaction, Variable Slow Transaction. Bueno, pues, ¿cuándo definimos o cómo definimos que una transacción va lenta? ¿En base a qué criterios? Bueno, pues, una de las ventajas de AppDynamics es que no se tienen por qué definir umbrales fijos para una transacción. Es decir, yo cuando empiezo hasta a monitorizar, automáticamente es capaz de aprender la normalidad, lo que tarda de manera normal esa transacción. Y además lo hace en base a periodos de tiempo. Es decir, lo que tarda esa transacción un lunes a las 5 de la tarde, o sea, dentro de esta semana, y dentro del día del mes, y dentro del día del año. Porque, lógicamente, por ejemplo, vamos a hablar de Hacienda, la página web de Hacienda no recibe el mismo número de llamadas, y los tiempos de respuesta no son iguales el día 30 de junio que el día 29 de diciembre, ¿vale? Entonces, tenemos que encuadrar la normalidad dentro de periodos de tiempo. Y esto AppDynamics lo hace automáticamente. Y entonces, digamos que definimos baselines automáticos, va por transacción, por business transaction, es independiente de las business transactions, y bueno, en base a eso, categoriza el porcentaje de transacciones lentas, el porcentaje de transacciones muy lentas, etc. Bueno, ahora, si os parece, vamos a intentar encontrar... Fijaos que aquí, en este caso, en esta bien es transacción, la transacción que más importante debería ser en una aplicación de e-commerce como es esta, resulta que ha habido un 18,8% de tasa de errores. Entonces, bueno, vamos a intentar averiguar dónde está el fallo. Si nosotros hacemos doble clic, automáticamente se nos abre un flow map, que podría ser muy parecido al que habíamos visto en Application Dashboard, pero en este caso, únicamente contiene los datos y las relaciones aplicadas para esta business transaction. ¿De acuerdo? Se han eliminado aquellos modos que no interfieren, o sea, o que no están implicados en esta business transaction. Bueno, y veis aquí, por ejemplo, que tenemos un 9,8% de llamadas muy lentas. Bueno, pues sí, vamos aquí. Vemos todas las transacciones o todas las ejecuciones, estas son ejecuciones reales, de alguien que ha intentado hacer checkout a las 4 y 18, ¿de acuerdo? Y le ha tenido una experiencia de usuario muy lenta. Entonces, bueno, vamos a intentar identificar el error. Veis que aquí tiene un iconito que se identifica que hay código asociado a esta request. Y, bueno, nos presenta este flow map, que le va a salir aquí a la derecha. Y vemos aquí que hay, bueno, Potential Issues, que es donde se podría haber ido todo ese tiempo. Estábamos hablando que eran 16 segundos. Bueno, pues aquí nos indica que ha tardado 16 segundos en hacer esta petición, que ha tardado 8,2 segundos en hacer esta query. Entonces, bueno, nos da una idea de posibles errores. Aquí, en el centro, digamos, vemos con el icono Start, se denomina el nodo que ha sido originario de esta business transaction. Veis que si hacemos drill down, lo que ocurre es que iríamos buceando, bueno, iríamos de nodo en nodo hasta llegar al problema. Entonces, bueno, nosotros vamos a ir directamente aquí. Nosotros vamos a ir directamente aquí. Y vemos que, por ejemplo, en este nodo tiene estas interacciones. Y lo que se ha llevado es 8,2 segundos en este punto. Si hacemos doble clic, vemos el call graph, nos sale el call graph de toda la ejecución. Y vemos que todo el tiempo, los 8,2 segundos, se han ido en una llamada JDC. Si hacemos doble clic de nuevo, bueno, pues vemos que se nos presenta en claro toda la query. ¿De acuerdo? Con lo cual, si fuéramos una línea de soporte, nosotros, en cuestión de 3, 4 clics, habríamos llegado a la raíz del problema. Y yo no soy experta en esta aplicación. Es decir, yo la desconozco completamente, pero he sabido llegar a este punto. Entonces, yo como persona de soporte, lo que quiero es decirle al equipo de desarrollo o a un DBA, si lo hubiera, porque fuera un problema de reaccionamiento de la query, necesito compartirte esta información. Pero no hace falta que tú ya realices un proceso de análisis que yo ya he realizado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es simplemente le compartimos el enlace. Bien, mediante este enlace que nosotros podemos pegar en un correo electrónico y enviárselo, el DBA simplemente hará clic y le aparecerá lo mismo que nosotros estamos viendo. ¿Vale? El mismo flow map y las mismas pestañas. ¿De acuerdo? Aquí en la parte de overview tenemos más datos, slow calls and errors. Bueno, pues tenemos esta información, digamos, vista desde otros puntos de vista. ¿Y qué es lo que también es muy interesante? Bueno, pues el hecho de que podemos, desde este punto, podemos ir a los logs que se generaron en las distintas, en la aplicación, para este momento. Yendo aquí directamente con search logs. Se va a cargar en un momento. Bueno, pues vemos los logs de esa transacción, los logs de esa request. Pues, en este caso, bueno, no nos dan mucha información. Pero la verdad es que es algo muy potente. Porque, como veis aquí, bueno, pues tenemos diferentes campos. Podemos ir indicando. ¿Veis? Van apareciendo aquí. App name. Logo message. Bueno, diferente información. Y con esta información podríamos analizarla. Es decir, podríamos generar informes. Podríamos generar widgets, gráficas. ¿De acuerdo? Podría ser explotada toda esta información. Bueno, ya que nos hemos metido en la parte de analytics. Hemos visto que se puede extraer información de los logs. Se pueden realizar informes y dashboards a partir de los logs de la aplicación. Y, en este caso, en concreto, estamos hablando de los logs de una determinada request. Pero también se puede tener muy valiosa de las transacciones, de la lógica de negocio, del código que está siendo instrumentalizado. ¿Y eso cómo se hace? Pues, vamos a ver en la parte de transacciones. O sea, la parte de... Eligiendo, pues, esto. Eligiendo la parte de analytics, transactions. Bueno, aquí tenéis información que se ha obtenido de cada una de las transacciones que han sido monitorizadas. ¿De acuerdo? Bueno, pues, veis aquí que timestamp, user experience, response time, business transaction... Aquí tenéis una serie de datos que vosotros podéis ir añadiendo a esta pantalla de visualización, a este report. Entonces, bueno, también podemos ver, por ejemplo, podemos añadir cart total. Este cart total, diréis, ¿de dónde sale? Bueno, pues, esto sale del código de vuestra aplicación. Es decir, si al instrumentalizarse el código es posible... Perdón. Al instrumentalizarse el código es posible ver los datos que pasan dentro de la aplicación. Y, en este caso, nos hemos quedado con el dato del total. Al igual pasaría, por ejemplo, con el customer email. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a intentar de una manera muy gráfica... Vamos a intentar monetizar cuál es el impacto de una caída. Si nos vamos aquí a la pantalla de visualización... Vamos a añadir un widget. Entonces, vamos a decir que queremos ver el total que se ha comprado de lo que se ha hecho checkout. Y vamos a ampliarle el rango de tiempo. Vamos a indicarle que una semana. Bueno, pues, en una semana se ha hecho checkout de un millón y medio de euros, algo más de un millón y medio de euros. Pero ahora vamos a añadirle un parámetro y vamos a decirle que también me añada la experiencia de usuario. Y, entonces, vemos que en una semana realmente se ha perdido el negocio del valor de 237.000 euros. Porque el checkout no se ha podido completar. ¿De acuerdo? Y si esto lo llevamos, por ejemplo, a seis meses, veremos que en seis meses hemos perdido el negocio por el valor de casi 400.000 euros. Un valor bastante importante, bastante interesante. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, de esta manera conseguimos monetizar el impacto de nuestra caída. Son unos informes bastante interesantes. En este caso os he puesto este particular, pero, bueno, se pueden poner otros informes para sacar cualquier información, extraer cualquier información que pase eso, que pase a lo largo de nuestra business transaction. Como consecuencia, vamos al hilo de esto. Por ejemplo, si podríamos generar una campaña de fidelización de clientes, ya que tenemos todos los datos, podríamos generar una campaña de fidelización y a partir de esta pantalla sacar, decir que lo que queremos es sacar todos los datos de las personas a las que les ha ido mal ese checkout. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos sacar un informe y hacer una campaña de promoción y decirle, bueno, como sabemos que os ha ido mal el checkout y lo que os ofrecemos es un 5% de descuento en vuestra próxima compra. ¿De acuerdo? Son, bueno, pues, intentar solucionar, intentar resarcir al usuario ante posibles caídas. ¿De acuerdo? Bueno, vayamos a más funcionalidad. Por ejemplo, vayamos a la parte de User Experience. Bueno, hemos hablado que un APM debe ser capaz de medir la experiencia del usuario, la experiencia real del usuario. Bueno, pues, si nosotros nos venimos, por ejemplo, aquí a la aplicación de e-commerce, entramos en la parte de User Experience y veremos un tablero, un tablón como este, donde se puede ver, pues, una serie de resumen. Vamos a cambiar el marco temporal, porque si no, vamos a ver algo más lento. Bueno, donde se pueden ver una serie de widgets, donde nos dan información, pues, bueno, tendencia de tiempos de respuesta, número total de páginas, número total de páginas, número de países o top 10 de países, por ejemplo, browsers desde los cuales se han hecho las peticiones, dispositivos, por ejemplo, bueno, pues, una especie, bueno, pues, un resumen de todo lo que sucedió, desde dónde nos han invocado. Y a su vez lo que podemos ver son browser snapshots. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir a esta parte. Lo que podemos ver son las páginas en sí. ¿De acuerdo? Estas son todas las páginas, ¿vale?, que han sido accedidas. Tenemos aquí tanto páginas como peticiones AJAX, como eFrames, etc. Bueno, aquí nos da, en estos últimos 30 minutos, nos da, pues, métricas como el número de peticiones, el número de peticiones por minuto, tiempo de experiencia de usuario, etc. Por ejemplo, vamos a ir, a ver, que, vale, check out. Bueno, esta es lo que tiene muchas, muy pocas. Bueno, vamos a ir a cualquiera de ellas que tenga muchas peticiones. Y, bueno, lo que nos saca es un resumen como este, principalmente, donde se puede ver de media para estos 30 minutos, experiencia de usuario final, tiempo en cargar el DOM, tiempo start first byte, tiempo de conexión con la parte servidora. Bueno, etc. Aquí tenéis un waterfall con todo, donde se van cargando los diferentes recursos, hasta que el usuario, por fin, bueno, pues, puede decirse que ha completado de ver la página. Bueno, tenemos aquí un desglose de gráficas. ¿De acuerdo? Pero no nos vamos a centrar mucho más en la parte de experiencia de usuario, porque si no, nos quedamos sin tiempo. Vamos a ir directamente, bueno, ya os digo, aquí hay muchísimas más cosas que ver, porque tiene también parte de correlación con las business transactions de negocio. O sea, desde aquí podríamos internamente ir a la parte de paquet, dado una determinada request, ir exactamente a lo que sucedió en el paquet, pero, bueno, ahora mismo no nos vamos a extender mucho más en esto, porque si no, se nos come el tiempo. ¿De acuerdo? Vamos a ir a la parte de base de datos. En la parte de base de datos, como habíamos comentado, te da la capacidad de ofrecerte un interfaz gráfico homogéneo donde poder monitorizar bases de datos heterogéneas. Aquí estamos, por ejemplo, hablando que hay una Oracle, hay una MySQL, hay MongoDB, Postre. Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en estos 30 minutos, el número de queries que se han lanzado, el tiempo en base de datos, el porcentaje de CPU. Es decir, un agente de base de datos también es capaz de monitorizar el estado de la máquina, o sea, los recursos de la máquina donde está instalado el gestor de base de datos, porque también, lógicamente, interviene a la hora de rendimiento de base de datos, pues eso, la memoria destinada, espación disco, velocidad de disco, etc. Si nos metemos dentro de Oracle, por ejemplo, bueno, pues volvemos a tener todas estas gráficas que nos son de gran ayuda, y tenemos aquí, bueno, pues lo que os comentaba, gráficas, por ejemplo, relativas a la parte de infraestructura. Y una de las cosas más importantes es el hecho de que tenemos la capacidad de ver las queries que han sido lanzadas, las queries de nuestro negocio, las queries que han pasado por nuestra aplicación, que han pasado a través de nuestra aplicación, se ven aquí, con tiempos medios de respuesta, etc. Entonces, si nosotros pinchamos en una de ellas, aparte de sacarnos más resúmenes, bueno, pues lo que nos da es la posibilidad de ver el execution plan, el explain plan, ¿de acuerdo? Es decir, si esta query pudiera ser mejorada, bueno, pues aquí, por ejemplo, nos daría una idea de qué es lo que podemos hacer para mejorarlo. O sea, en caso de que esta query, por ejemplo, no tuviera algún tipo de problema de rendimiento. Vemos que para mí tiene full scan, etc. Entonces, bueno, pues, nos da la posibilidad, a nivel de desarrollo, nos da la posibilidad de saber cómo mejorarla sin llegar a ser de ideas, sin tener que pedirle a nadie que nos dé la contraseña, digamos, de su entorno. Bueno, pues, podemos ver esquemas, podemos ver, tenemos la posibilidad de object browser, donde podemos ver table space, índices de la base de datos, etcétera. Son métricas que se obtienen, pues, o las que se obtendrían en cualquier base de datos oracle con un usuario, no, pues, con un usuario administrado, un usuario que tuviera permisos para hacer consultas sobre todos estos objetos. También tenemos la capacidad de ver todas las sesiones que hay abiertas, visto las aplicaciones que se comunican con esta base de datos, etcétera. Vamos a pasar ahora a la parte de, bueno, muy por encima vamos a ir a la parte de dashboard, donde podéis ver, por ejemplo, vamos a ver, este dashboard, se pueden componer todos estos dashboards, podéis elegir todas las métricas que pasan a través de la aplicación o que se pasan a través del controlador, somos capaces de poder meterlas en un widget y que nos saquen todos estos informes. Además, estos informes pueden compartirse, pueden compartirse de manera anónima, es decir, a cualquier persona que le comparta este enlace, bueno, pues, tener la capacidad de poder acceder aquí o, bueno, pues, también la capacidad de generar repos, digamos, diarios o mensuales, semanales, en base a un periodo indicado, bueno, pues, para que lo envíe por correo a las personas que tú consideres necesarios. Luego, tenemos otra parte también muy importante, es la capacidad de definir, en este caso, health rules. Hemos pasado muy por encima de las health rules, pero son violaciones de seguridad que nosotros queremos definir dentro de nuestra aplicación. Por defecto, hay una serie de health rules definidas, que son las que voy a mostrar aquí, que, bueno, es, en este caso, por ejemplo, el tiempo de CPU es demasiado alto, el hit de JVM demasiado alto, memoria demasiado alto. todos estos son health rules o violaciones dentro de nuestra aplicación, de la aplicación de e-commerce que se ha funcionado aquí, pero definidas. Pero, sin embargo, nosotros podemos crear todas las health rules que nosotros queramos o que a nosotros nos interese monitorizar. Es decir, si nosotros pulsamos aquí, bueno, lo que tenemos la capacidad es de elegir qué métrica es la que queremos mostrar, es la que queremos que nos lance la alerta, definir en qué capa o dónde es donde queremos que nos lance y se esté monitorizando por la salud de esa alerta y, bueno, lo siguiente sería definir cuál es la criticidad, ¿de acuerdo? Es decir, si yo quiero que me avise, o sea, la conciedición crítica, por ejemplo, es que lo aceptivo esté al 90%, pero yo también quisiera que me avisara antes de que llegue al 90%, quiero que me avise cuando está lo mejor en el 80%, no esperes hasta el final, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esta es la manera de hacerlo, mediante health rules. Y luego, tenemos también acciones, o sea, una acción, tenemos la posibilidad de crear acciones que, bueno, en este caso nos pueden enviar un e-mail, es decir, cuando sucede una health rules, cuando hay una violación de health rules, ¿qué es lo que queremos que haga? Bueno, pues esta es la manera de indicárselo, mediante una acción. Lo que queremos es o bien enviar un e-mail, un SMS, lanzar, tomar un threat tag, o bien, lo que habíamos comentado al principio de la presentación, era ejecutar scripts. Pueden ser scripts de remediación, es decir, scripts que se ejecutan en los nodos no monitorizados, o bien puede ser custom actions, que se denomina, que son acciones o scripts ejecutadas en el controlador. ¿De acuerdo? Estos scripts, pues bueno, como habíamos comentado, puede ser desde liberar espacio de memoria hasta asignar, o sea, liberar espacio, asignar más memoria, enviar un correo, una petición resta a otro sistema, etcétera. Puede ser lo que desde sistemas se considere necesario que hay que hacer para solucionar esta situación. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ha mencionado? Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, la parte que tenemos aquí, la parte de policies es la que es capaz, es decir, nosotros definimos acciones de manera genérica. ¿De acuerdo? Nosotros queremos enviar e-mails, realizar esta acción, y la parte donde se juntan unas health rules con una acción es mediante las policies. ¿De acuerdo? Podemos crear una policy en la cual le decimos qué health rules es la que queremos seleccionar y, bueno, lo siguiente es indicar qué es lo que queremos hacer cuando esto suceda. Podemos poner una lista de destinatarios, etcétera, que podrían ser las personas que solucionarían el problema. Bueno, con esto hemos acabado la parte de demo. Con esto hemos acabado la parte de demo y ahora vamos a la parte de conclusiones. Dentro de los APM nosotros hemos elegido AppDynamics primero porque entre muchas razones por las principales que aparecen aquí ofrece una visión unificada, es decir, puede ser accedido tanto por debo, o sea, gente de desarrollo, gente de sistemas, usuarios de negocio, usuarios de soporte, de tal manera que todos ven lo mismo. Se pueden compartir entre ellos, no lo hemos visto, pero se pueden generar horóms de discusión, foros de discusión donde entra la gente para poder indicar cuál es el posible problema. Luego, monitorizar 100% de las transacciones como hemos dicho y además todo ello introduciendo menos del 2% de emergente, lo cual es muy interesante. No todas las soluciones del mercado son capaces de crecer lo mismo simultáneamente. ¿De acuerdo? luego, luego es capaz de autodescubrir y trazar toda la topología de nuestro sistema. Y luego, por último, una de las capacidades más interesantes es capaz de aprender y de definir los umbrales, es decir, clasificar lo que es normal en cuestión de rendimiento para una determinada transacción y en base a desviaciones respecto a la normalidad, bueno, pues actuar, alertar, tomar ciertas acciones en consecuencia. ¿De acuerdo? Luego, por otra parte, tenemos la capacidad de, que bueno, tenemos la versatilidad de que puede ser instalado en SaaS, on-premise, en cloud privada, cloud pública, modo híbrido, etcétera. Entonces, bueno, con esto hemos acabado la presentación. Yo no sé si hay alguna... Si hay preguntas. Muchas gracias, Eva. Ha sido bastante claro. Aún así, tenemos algunas preguntas. Voy a empezar a leerlas una a una para que puedas ir contestándolas poco a poco. Una de las primeras preguntas que han surgido es si es posible o aconsejable la convivencia de AppDynamics con otros APMs. Bueno, no es posible. O sea, en producción, digamos que no es posible tener dos APMs funcionando y monitorizando la misma aplicación. De hecho, no tiene lógica. Lo estarías monitorizando no solo tu aplicación, sino al otro APM. Con lo cual, no tiene lógica. Puede convivir con otros sistemas de alerta, ¿de acuerdo? Pero no con otro APM que esté monitorizando e instrumentalizando el código. De acuerdo. De acuerdo. Vale. Hay alguna otra pregunta también que nos ha llegado ahora mismo recientemente. Comenta un asistente al webinar que decías que AppDynamics aprendía la normalidad. Sí. Si la aplicación necesita cierto performance, pregunta, ¿es posible que AppDynamics entienda ciertos comportamientos erróneos como normales? Sí. O sea, es normal. O sea, esto es así. De hecho, normalmente, cuando se instala una solución de APM, tú la instalas porque tú ya has detectado, normalmente, somos así. Tendemos a instalar un APM cuando ya las cosas van muy mal. ¿Qué ocurre? Que si las cosas van muy mal, efectivamente, detecta lo malo como normal. Entonces, por eso lo que tienen también la capacidad es de fijar umbrales fijos, o sea, de poder fijar umbrales. Es decir, yo sé que una, que un login, por mucho que me diga AppDynamics que el hecho de que tarde 10 segundos es normal, sí que es normal, pero necesito que no lo sea. Necesito poder mejorar. Y entonces necesito poder decirle de alguna manera que no son 10 segundos, que debe tardar un segundo. Entonces, en ese caso, tú lo que tienes la capacidad es la capacidad de poder, mediante un cliente, decirle, para el login debe tardar un segundo. Entonces, a partir de ahí, lo que hace es, comienza a lanzar alertas hasta que se llega, hasta que se aprende esa situación de normalidad. ¿De acuerdo? O sea, que eso es algo que sí que es cierto y entonces, por eso están los umbrales fijos. Digamos que AppDynamics es exactamente configurable. en principio, todo lo que se os ocurra que puede hacer, sí, la verdad es que la mayoría de las veces lo puede hacer. Tenemos nuevas preguntas. Aún así, quiero seguir con una pregunta del mismo asistente que anteriormente. ¿Qué dependencia tiene la configuración de AppDynamics de las tecnologías o sistemas usados en la aplicación a monitorizar? Bueno, supongo que se refiere a qué tecnologías somos capaces de monitorizar. existen agentes de aplicación que son lo que monitoriza la parte de backend y hay agentes tanto para Java, .NET, CC++, Python, PHP y Node. O sea, digamos que somos capaces de monitorizar todas esas tecnologías. En base de datos, bueno, DB2, MySQL, Postgre, Mongo, una serie de bases de datos. Digamos que todo eso está contemplado. La verdad que la página de AppDynamics tiene una documentación estupenda y siempre actualizada, con lo cual, bueno, para cualquiera que quiera entrar a verla le va a dar un tema, por ejemplo, de versiones que ahora mismo yo no tengo en la cabeza. Oye, para J-Gos, pues yo que sé, para esta versión está contemplado, ¿se puede monitorizar? Bueno, pues la verdad es que la página de AppDynamics lo especifica de manera muy muy correcta y muy clara. De acuerdo. Seguimos con más preguntas. Están llegando ya ahora de manera más animada. ¿Cómo se pueden definir, perdón, ¿es posible definir business transactions complejas de forma manual? No, no es posible definir. O sea, digamos que una business transaction se autodetecta. O sea, no tienes manera de tú decirle cuál es tu business transaction. O sea, el camino por el que ha pasado es el que ha pasado y no puedes modificárselo. ¿De acuerdo? O sea, no, en principio no tendría sentido. Bien. La misma persona nos pregunta también si se pueden definir alertas en función de trazas de log de aplicación. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y si se pueden definir alertas en función del contenido mostrado en la aplicación web? Lo que se pueden definir, por ejemplo, son information points y a partir de ahí, bueno, pues lo que se puede hacer es generar una serie de métricas y en pasas a las métricas ir generando lo que estáis comentando, ¿vale? Alertas, medidas, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, vamos a... Hay más preguntas pero ahora voy a pasar a preguntas de tipo más temas económicos. Hay un asistente que le gustaría conocer el coste aproximado de la solución AppDynamics y también si la implantación de AppDynamics es costosa en dinero, en tiempos, ¿cuál es la respuesta al respecto? A ver, el tema de coste y tema de licenciamiento depende mucho del tipo de agentes, por ejemplo, que se quiera, del tipo de topología o el dimensionamiento de la aplicación a monitorizar. ¿De acuerdo? O sea, es decir, por ejemplo, en el tema de .NET pues estamos hablando que a lo mejor solamente se necesita una licencia por máquina Windows, el tema de Java, por ejemplo, es una licencia por JVM arrancada, estamos hablando que para el tema de microservicios, por ejemplo, también tiene un licenciamiento aparte. Entonces, bueno, la verdad es que dentro de AppDynamics hemos considerado esta solución, entre otras muchas cosas, también por el tema de que es un producto que para el retorno de inversión que tiene no es costoso, es decir, es perfectamente abordable el gasto que supone tener una solución de este tipo dentro del negocio. ¿Y en base a cuánto en tiempo? Bueno, pues la verdad es que estamos hablando, vamos a hablar de una implantación muy grande que realizamos en su momento, el personal de AppDynamics y estamos hablando que fueron capaces de monitorizar un entorno de producción, el de Cisco, que está constituido por 150.000 nodos en cuestión de una semana. ¿De acuerdo? Entonces, los tiempos los marca el cliente, es decir, tenemos que tener en cuenta que son tiempos de producción. ¿De acuerdo? Entonces, si resulta que ese cliente no puede parar sus entornos productivos o los tiene que hacer de manera escalonada, bueno, pues digamos que esos son los stoppers que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Bien, pasemos a preguntas de nuevo técnicas. ¿Puede usarse para monitorizar sistemas como exchange, redes? Este no entiendo. ¿Alguna más información? Bueno, pues si el asistente nos puede enviar un poquito la pregunta de manera más específica, intentaremos contestarlo a posterior y paso entonces a otra pregunta. Bueno, siguiendo en el tema de costes de la solución, esfuerzos a la hora de la implantación, hay una persona que pregunta si nosotros, AT-Sistemas, proporcionamos formación en la herramienta, qué tipo de perfil es el ideal para formar a técnicos en esta herramienta o a no técnicos, no lo sé, y bueno, y en general, ¿qué servicios prestamos en torno a esta tecnología o en torno a las soluciones APM? Bueno, nosotros lo que tenemos, lo que aplicamos son cursos de formación, por ejemplo, para tres perfiles diferentes. Tenemos el curso para gente de desarrollo, gente de operaciones, que es un poquito más extenso. Luego tenemos también un curso para gente de soporte, digamos que, bueno, es un poquito aprender a ver, aprender a interpretar qué es lo que se está monitorizando. Tenemos que la parte de lo que es, bueno, pues, sería también un poquito más encaminado en temas de configuración, etcétera. Y luego también un curso para gente de negocio, para creación de dashboards, creación de alertas, bueno, interpretación de resultados, etcétera. Y luego, a mí me habías preguntado, ¿de una parte, la segunda parte de la...? Pues, otros servicios, digamos, a la hora de acompañar, digamos, a la organización en la implantación de esta solución. Bueno, nosotros normalmente lo que hacemos es acompañarnos durante la instalación en muchas ocasiones. Bueno, no podemos acceder, digamos, a esos endos productivos muchas veces. Además, por la facilidad de instalación que tienen a la herramienta, sí que es verdad que donde nos hemos encontrado son muy capaces de instalarlo ellos. Y, bueno, lo que sí que realizamos son tareas posteriores de acompañamiento, es decir, acompañamiento a la configuración, acompañamiento, bueno, pues eso, a la formación, a monitorización, a generación de dashboards, generación de alertas. hay muchas veces que a lo mejor, bueno, pues tienen ciertas particularidades y, bueno, pues que necesitan una configuración un poco más específica de acuerdo a sus necesidades y, bueno, pues esas son las tareas que nosotros realizamos. La persona que nos había hecho la pregunta anterior especifica con respecto, recuerdas la pregunta si podíamos usar la solución para sistemas como Exchange o para redes. Sobre Exchange especifica que se trataría de medir el rendimiento de un sistema on-premise de Exchange 2013 y de Skype for Business. Y con respecto al tema de redes, a nivel de redes, pues todo lo relativo a latencia, caudal usado, cuellos de botella. Vale, yo ahora mismo no tengo en la cabeza qué tecnologías la que lleva Exchange, por ejemplo, 2013 o Skype for Business. Yo supongo que será un, no sé si es un .net, un C++. Entonces, tenemos la capacidad de .net y C++ y C++ por ejemplo, de .net siempre, pero y C++ siempre y cuando sea código, tengamos el código. Es decir, software de terceros no es capaz. ¿De acuerdo? Y en el tema de redes, por ejemplo, lo que vemos es la transacción. Es decir, tenemos información de cuál es el estado de la red porque es uno de los datos que vienen en la parte de infraestructura de una máquina en concreto, pero digamos que no somos capaces de ver toda esa globalidad de la red, del estado de la red de manera global. Lo tenemos que ver asociado, digamos, a una transacción. Más preguntas, aunque nos quedan cinco minutos, pero bueno, yo creo que podemos seguir tratando alguna pregunta más. ¿APP Dynamics tiene monitorización sobre RabbitMQ o Redis o Casandra? Redis sí, Casandra sí, y ahora RabbitMQ ahora mismo no lo tengo en la cabeza. Yo creo que sí, ¿de acuerdo? Pero bueno, como os he comentado, todo esto está perfectamente documentado dentro de su conference y la verdad es que como tiene un abanico tan grande de integraciones y de interacciones con sistemas, bueno, lógicamente para mí es un poco complicado tenerlas todas en la cabeza. ¿De acuerdo? Pero vamos, Redis y Casandra creo que sí, vamos, estoy casi segura que sí y RabbitMQ lo tendríamos que mirar. Tendría que mirar. Nos llega una última pregunta. Vamos a ver si la entiendo correctamente. Si la licencia de Java es por JVM levantado, ¿qué ocurre en un sistema dinámico en el que tenga la posibilidad de levantar nodos de forma automática? ¿Cómo lo licencio? A ver, lo que se hace son licencias flotantes realmente. Es decir, la licencia está en el controlador. El controlador tiene la capacidad, por ejemplo, de monitorizar cinco agentes. Entonces, sería el mismo caso, por ejemplo, que si tuviéramos un nodo activo pasivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente está reportando solamente uno de ellos, con lo cual solamente se está consumiendo una licencia. En el momento en que hubiera una caída o en el caso de esta persona, en el momento en que hubiera un levantamiento de un nodo, estarían reportando dos agentes. O sea, lo que tiene que evaluar es el número de licencias por agente dependiendo del número de agentes que va a tener levantado simultáneamente. Es decir, si va a tener 100 JVM, pero realmente funcionando, solo tiene 15, pues solo tiene que comprar 15 licencias. ¿De acuerdo? Porque en el momento en el que una se apague y comience a funcionar otra, bueno, pues digamos que esa licencia pasará al nuevo agente a monitorizar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues parece que no hay más preguntas, con lo cual muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias a vosotros. Aprovecho la ocasión para recordaros que este webinar está grabado, se está grabando y por tanto lo subiremos dentro de unos días a nuestro canal YouTube para los que quieran volver a escucharlo o para los que no hayan podido asistir y lo quieran escuchar. Aprovecho también para comentaros que nuestro próximo webinar WhatsApp InTech será el 26 de abril y tratará de Atlassian para directivos. Con lo cual, os esperamos el 26 de abril y sin más, os agradecemos una vez más vuestra presencia y participación activa. Hasta la próxima.